¿Qué hace que las ciudades funcione? ¿Qué hace que los semáforos estén sincronizados? ¿Y las ciudades iluminadas de noche? ¿Cómo llega la cobertura a tu teléfono? 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, geolocalización, iCloud, magia. Chas. Y por arte de magia las vías hacen girar al tren. No. Chas. Y una planta de energía se proyecta y construye sola. No. Chas. Y un buque se construye y propulsa solo. No, no, no. Chas. Y nos damos una vuelta por el espacio. Dejadme que os cuente un secreto. Aunque creo que ya os habéis dado cuenta. No es magia, es ingeniería. Y no somos magos, somos ingenieros. Ingenieros. Somos ingenieros. Ingenieros que hacen magia y logran que lo que ahora nos parece imposible, dentro de poco sea posible. Y eso tiene un valor que hay que reconocer. Hay que poner foco en las personas que se dedican a lograr que el resto tengamos una vida más cómoda. Y en SENER es algo que sucede desde hace muchos, muchos años. Premiar el talento de nuestros ingenieros. Estos son los premios a la innovación de SENER 2019. Dentro de METOP hemos desarrollado 10 receptores de altas prestaciones para radiómetros. Estos receptores se caracterizan básicamente por su alto nivel de integración. Como podéis ver aquí, tenemos todos los elementos confinados en un volumen relativamente pequeño. Y además se caracterizan por un bajo consumo. Y por un peso también bajo. Que los hace muy competitivos en el mercado de radiómetros. Destacamos básicamente dos elementos innovadores. Por un lado los amplificadores de radiofrecuencia y por otro lado los detectores de potencia. Dentro de los amplificadores de radiofrecuencia destacamos que es un diseño íntegro de aquí. Que permiten por un lado cubrir un rango de frecuencias desde 80 megas hasta 11 gigahercios. La parte de detector de potencia permite cubrir hasta 11 gigas. Con un parámetro que le llamamos linealidad muy bajo. UCPB es una unidad combinada flotante que consta de una unidad propulsora propulsada con gas natural. Que tira de una unidad de carga con capacidad de 4.000 metros cúbicos de gas natural licuado. Y 1.000 metros cúbicos de marín diéseloil. Está diseñada para realizar bunkering a buques propulsados con gas natural. Las principales innovaciones del proyecto son las siguientes. Es el primer remolcador con propulsión VOID alimentado por gas en el mundo. Además la localización del remolcador en la proa de la unidad hace que sea único. La baja firma de ola en aguas someras hace que sea un reto muy difícil. Y además la conexión mecánica y eléctrica entre ambos hace que la carga sea totalmente autónoma desde el remolcador. SENDU permite cruzar bases de datos de diferentes disciplinas de ingeniería y áreas de construcción y puesta en marcha. Con lo que se accede de una manera sencilla a una enorme cantidad de información que hasta ahora permanecía compartimentada. El uso y aplicación del programa ya probado en otros proyectos permite dar un producto final más completo y con vinculaciones a otras herramientas como BIM o 3D. SENDU constituye también una innovación procedimental. Está concebido a la medida de nuestra forma de trabajar y además nos obliga a pensar de una forma digital y colaborativa. Además es la pasarela necesaria con otras herramientas de la unidad de negocio de energía que se están implantando dentro de la estrategia SENER 4.0. SENDU es un programa desarrollado íntegramente por SENER. Fruto de la colaboración de todas las disciplinas de ingeniería de la unidad de negocio de energía que gestiona una base de dato único para cualquier proyecto de esta unidad. Logrando una automatización máxima de todas las actividades de ingeniería y minimizando los errores y tiempo de flujo de información entre disciplinas. SIDECA es una herramienta que nos permite de manera óptima diseñar los elementos de catenaria. Con SIDECA no solo diseñamos esos elementos sino que también los representamos de manera automática en AutoCAD. También paginamos el eje. Una vez está realizado, realizamos los planos de manera automática. Y también podemos sacar las fichas de los postes uno a uno, así como las fichas de las péndolas y el presupuesto y las mediciones. SIDECA nace de plantearnos hacer los proyectos de otra manera, más eficaz, más eficiente, más rápida y más fiable para nuestros clientes. Queremos con ello hacer un producto customizable y adecuado para cada uno de ellos. NOR3, la planta termosolar de torre más grande del mundo, en operación comercial desde octubre de 2018, es una innovación en sí misma y a la que todo el mundo logia. Es capaz de generar 24 horas de electricidad en continuo, un hito en renovables, lo que la hace completamente gestionable bajo demanda. Es una planta muy técnica con múltiples innovaciones para conseguir una producción elevada de forma segura. Pero, sin olvidar, una reducción drástica en los costes de generación que le permita competir con los combustibles fósiles. Su receptor, corazón de la planta, su sistema de control vital para operar la confiabilidad y su torre queso y la más alta de África son algunos de los elementos esenciales que hacen a NOR3 única y a Sener su líder tecnológico. Para estos impresionantes proyectos seleccionados para los premios a la innovación de Sener 2019, no hay truco. Solo talento. Profesionalidad. Capacidad. Esfuerzo. Abnegación. Creatividad. Dedicación. Precisión. Y chas, se produce la magia de la ingeniería. Gracias a cada ingeniero de Sener por hacernos sentir, un año más, tanta admiración como compañía. Tus ideas nos impulsan. Sener.